La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito, llevó por primera ocasión al municipio de Nahuatzen un día con tu policía, donde más de 900 niños tuvieron la oportunidad de interactuar con los elementos de la Policía Michoacán. Este acontecimiento se llevó a cabo en la unidad deportiva de la demarcación, que fue apoyado por integrantes del Consejo Mayor, ahí los pequeños y padres de familia pudieron disfrutar de horas de juego como la OCA, Lotería, Ciudad Vial, Servicios de Salud, Peluquería, Psicología, así como Tránsito y Movilidad, donde aprendieron las señaléticas y cultura de la prevención. Además de la interacción con la unidad de montada y canina, y conocieron más acerca de la labor de policía a través de los recorridos a bordo de patrullas y cuatrimotos, donde aprendieron el uso y significado de las luces y controles de emergencia. En el evento de inauguración, la directora de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito, Marisol Sánchez Amudio, quien asistió en representación del titular de la SCP, destacó que este tipo de actividades permiten que la población conozca la noble labor que hacen los elementos de la Policía Michoacán.